Lo primero que quiero mostrarles son estos tacones miren de la marca Madden Girl por solo $14.96 tienen el 72% de descuento El precio chicas está increíble de este lado están estos zapatitos planos que miren son así y estos los tienen solamente por solo $8.96 tienen el 81% de descuento Está bonito el color para andar bien a gusto y también están estas otras estas son las mismas que estas solamente que estas las tienen en diferente color vean Pero estas están por solo $9.96 tienen el 81% de descuento miren me voy a acercar un poquito para mostrarles y vean el precio está increíble chicas De este lado estoy mirando estas que las tienen por $19.96 y también estos otros tacones miren son así miren que bonitos están por solo $13.96 tienen el 79% de descuento Wow estos me encantaron wow Y ya miren estas del diseñador Carl Loverfield por solo $49.96 tienen el 50% de descuento Miren esta otra belleza que preciosas están miren que preciosas están miren tienen este detallito por enfrente por solo $9.96 tienen el 83% de descuento miren chicas Hay como 3 hileras más de zapatos ahorita en liquidación Miren chicas, estas otras zapatillas Por solo $14.96 Tienen el 78% De descuento, miren, son así Miren estas zapatillas de Jessica Simpson Estas las tienen por $19.96 Tienen el 77% De descuento, miren chicas Tienen muchos zapatos Ahorita en liquidación Y ya los que están estos Por $18.96 Miren, que bonito Si está Y ya los que están acá Están en $14.96 Vean, son así Miren, acá están estos Por $9.96 Miren, acá están estas otras zapatillas Por $25.93 De la marca Arfani Están bien bonitas De este lado están estas Por solo $9.96 Miren estos otros Son así Son así Están bien bonitos Más el precio Y ya estas sandalias Por $14.96 De este lado están estos otros De la marca Steve Madden Bueno, les muestro como son Por solo $18.96 Tienen el 80% De descuento Son así Bueno, estos ya se los mostré Pero los tienen en diferente talle Y ya de este lado están estos Por el precio de $14.96 Tienen el 81% De descuento Bueno, son así Están bonitas Esto es semi-transparente Y ya los que están acá Los tienen por $29.93 Tienen el 69% De descuento Y ya estos Vean Estos están por $19.96 Pero están bien suavecitos San Klein Me gustaron estos Y bueno, ya de este lado Están estas sandalias Que miren Que belleza Por solo $9.96 Tienen el 79% De descuento Pero miren Tienen poquito taco El precio Chicas Miren Está increíble Y ya De este lado están estos Que miren Por solo $14.96 Tienen el 81% De descuento Miren Están lindos Y ya de este lado Están estos otros Y Miren Que bonitos Por solo $14.96 Tienen el 81% De descuento Miren Ahí está La talla Estalla 8 Este es una Belleza Y miren Tiene todos estos Detallitos Alrededor Estos me gustaron Pero no son Mi talla Y bueno Que más Miren Por la parte de abajo Están estos otros Miren Por solo $14.96 Tienen el 78% De descuento Miren Son así Y ya Que más Miren Acá están Estos otros Miren Por solo $14.96 $14.96 Miren Entonces Tienen un cierre Por la parte De atrás El color Es lindo En color Moradito Estos son De mi talla Miren 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 Por solo $19.96 Miren Son así Están Hermosas Miren Miren Estas Sandalias Por solo $9.96 Tienen el 83% de descuento miren estos el color por $13.96 miren estos de la marca Calvin Klein por $19.96 y estas sandalias están al mismo precio miren estos de Jessica Simpson por $19.96 miren acá están estos de los que no se meten en pie están al mismo precio estos están preciosos miren y ya de este lado están estos de la marca Steve Madden por $24.96 ya de este lado están estos otros por el precio de $19.96 tienen el 77% de descuento tiene todos estos detallitos acá miren estas sandalias de la marca Tommy por solo $29.93 miren son así y bueno chicas ahorita tienen mucho zapato en liquidación vean miren esto ya les mostré solamente ahorita los tienen en diferente talla miren estos están por $24.96 vamos a ver estos $54.93 miren estos tenis por $19.96 y miren chicas y ya por la por la parte de abajo tienen más miren estos de la marca Steve Madden por $24.96 los que están acá están por $18.96 y bueno chicas ahorita tienen muchísimo miren estas sandalias en $19.96 estos tenis por $13.96 Calming Klein Jeans vamos a ver estas zapatillas Mark Fisher por solo $44.93 ya de este lado están estas otras por $44.93 de la marca Calvin Klein miren estos otros por solo $69.93 están bonitos también y bueno vamos a ver estas de la marca Calvin Klein por $29.93 y que más bueno los vamos a dejar acá arriba y bueno chicas estas ya les mostré bien 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 Gracias por ver el video.